De vez en cuando tú me llamas y yo te piso Y nos desacatamos y le vamos a darle hasta el piso No me desquejas, no me interesa que te hizo Y a mí tú no me tienes, baby, que pedir permiso Tú solo caes, le caes, guártala hasta tarde Te tengo ganas, baby, llégale y no dale No sé por qué tú sigues con ese cobarde Pero si a ti te gusta, entonces más que Dios te guarde Tú me amas cuando te dan ganas Escapártelo al pan